La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana. La gestión diplomática en Nueva York y Washington generó resultados positivos. Se logró posicionar la participación de Panamá en temas de necesaria atención mundial, como el cambio climático, la protección de la naturaleza, el desarrollo sostenible, las políticas de inclusión y equidad de género, la respuesta responsable al creciente fenómeno de la migración irregular a lo largo del continente americano. Como parte de las acciones implementadas por la administración del presidente laurentino Cortizo Cohen para recuperar el dinamismo diplomático del país, esta semana la Canciller Erika Moines se reunió con Ricardo Zúñiga del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con quien refrendó la importancia de la colaboración entre ambas naciones. Seguidamente formó parte de la comitiva que acompañó al presidente Cortizo Cohen en el encuentro bilateral con Dalit Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para la Economía Internacional y David Marchek, director de Operaciones de Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos. También la Canciller Erika Moines hizo un llamado a trabajar unidos como región en su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, evento importante que se abordó la evolución de la pandemia del COVID-19 y las posibilidades de una mayor coordinación hemisférica. Abogó por el acceso equitativo a las vacunas en esta cita que convocó a altas autoridades de Estados miembros y organismos internacionales de salud. Y la jefa de la diplomacia panameña acompañó al presidente lauretino Cortizo Cohen en la recepción de las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Haití, Egipto, Turquía, Israel, Costa Rica y Bélgica. Mientras tanto, la agenda de esta semana en el Palacio Bolívar también contempló la reunión de la Canciller encargada, Daira Carrizo Castillero, con representantes de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, dirigido por la panameña Mari Carmen Plata, para compartir información actualizada sobre la situación de la migración irregular a través de nuestras fronteras. Por su parte, la viceministra encargada de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, participó en la presentación del informe de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, así como en la reunión de alto nivel para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares en el marco de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Floricelda Peña, colaboradora del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue una de las funcionarias homenajeadas en el Día Internacional de la Mujer Indígena por el Instituto Nacional de la Mujer. ¡Gracias!